Hola amigos amigas parte de toda la fanática de Transformers Soy su amigo Abraham López ¿Para qué es este video? Para informarles a ustedes que hay mucha gente Que está diciendo que estos diseños Son fake Pero pues No lo son, ¿Cómo lo vamos a comprobar? Todas estas imágenes Se sacó en una convención oficial De Transformers 2007 En una botcom Pueden entrar aquí a cualquier enlace Y van a ver De que Bueno aquí está todo Inclusive diseños de rostro de Optimus Entre otras cosas Y van a ver Que es de una botcom ¿Verdad? Pero bueno No me está cargando el internet Vamos a ver Ya Ya me conecto Vamos a ver Vamos a entrar a este sitio Bueno este no Hoy ya hay otras fotos O sea todo es de la misma convención Dice que es una convención de Hasbro Vamos a Traducir la imagen Aquí vamos a ver O sea vean que es una convención de Hasbro Vean Donde están varios diseños Varias cosas Vean aquí O sea van a decir que todo esto es falso ¿Verdad? Mucha gente está diciendo que lo que estoy publicando es falso y demás Entonces todo esto es falso Gente calificada Con diseños de las películas Con artes conceptuales que vemos aquí Y todo lo que he mostrado y demás Entonces todo esto es falso Entonces ¿Mmm? Todo Todo Solamente porque Gente que no quiere creer ¿Mmm? Hasta una página Transformers 2005 Por aquí tiene que estar Donde nos informa también De este evento ¿Cómo puede ser posible que muchos piensen que esto es fake? Y demás Aquí también vemos diseños y demás No creen Yo he investigado mucho fondo No piensen de que Me voy a dejar influenciar por mentiras No Yo me baso a Hechos Y realidades Busco De un arte conceptual que yo tenga Y busco información Aquí vemos O sea Información Vamos a Sabertron Aquí 2005 Vamos a ver si por aquí lo tengo Aquí Transformers 2005 Perdón Aquí vemos que inclusive hay unas publicaciones de Facebook Donde vemos varios diseños Vean Vean Ratchet Bumblebee Optimus Megatron Entonces todo esto es fake ¿Mmm? Solo porque Un montón de gente Lo anda diciendo que es fake Mucha gente pues Mucha gente pues anda Creyendo Todo esto Así que no se dejen influenciar chicos No se dejen influenciar por favor Así que bueno Espero que Puedan informarse Y que vean las Realidades como son Y que se informen Antes de hablar Tonteras Y decir Ah no Eso es mentira Infórmense bien por favor Que nada Cuesta Y que nos da Y que se dejen Que nada Puedo Empezar por favor Ya que no hay